Esto es lo que más emociona también, los abrazos entre compañeros. Se nota que han atravesado momentos lindos, difíciles también. Pobre Agustín, dice Rada. ¿Por qué pobre Agustín? Tiene un equipazo, Agus. ¡Felicitaciones! Pero mejor elegir entre cuatro copados talentosos que elegir entre cuatro... ¡Pobre Agustín! Bueno, nada, antes que nada, no quiero ser repetitivo tampoco en este lugar de decirles que es algo que ya saben, que ya se los dije muchas veces, que son geniales, que sus voces son hermosas, no me voy a cansar nunca de decirlo, y que es más orgullo quizás el grupo humano que se ha formado. Eso para mí es realmente lo más importante y lo que les agradezco de corazón. Eso es lo más lindo. Quien... bueno, voy a ser la primera selección. Quien continúa en el Agustín esta noche... Es... ¡Pobre Agustín! 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 Estoy como así, con mucha energía. Hoy no voy a llorar tanto, como siempre. Ya me vieron a llorar mucho. No, estoy emocionada de haber llegado hasta acá. Que no solo por la competencia en sí, de verdad que esto no es para las cámaras. Les juro que atrás la energía que se vive es tremendo. Como el apoyo que nos damos entre todos. No solo con este grupo, sino con todos, de verdad. Y nada, estoy muy contenta de haber conocido a tantos grandes cantantes. Porque todos lo son. Poli, te quería decir algo. Parte de mi selección fue porque hoy vimos algo totalmente distinto, vocal, a lo que vimos antes. O sea, utilizaste cosas que no habíamos escuchado nunca en tu voz. Y por eso fue la sorpresa de todos. Para adelante y a seguir trabajando. Muchas gracias, Laus, por lo que vimos. ¡Ay, Dios! Aus, te queda elegir a tu segunda semifinalista. El último de la noche de hoy. Bueno, quien sigue en el Aus Team esta noche es... Es que realmente no lo tengo. ¿Ah, no? No, fuera de joda no lo tengo. ¿Qué hacemos? ¿Tate ti? Guadalupe. Va a llorar, Guada, por vos. Por segunda vez. Nada, es muy lindo y gracias a mis padres por siempre apoyarme. Que es algo que a veces uno no se da cuenta, pero es lo que más te mueve a la hora de estar aquí. Mariam, Sebastián, muy agradecida con todos, de todo corazón. Gracias, gracias, gracias por tanto. Solo eso. Seba. Nada, lo mismo. Agradecimiento infinito por la oportunidad de llegar hasta acá a cuarto de final, que es una locura. Agu, gracias por la oportunidad, aparte, de poder continuar en carrera. Y de verdad agradecido con todos, con ustedes, con toda la gente que labura atrás, la producción. Realmente, nada, súper contenido, súper apoyado, siempre tirando para adelante. Y nada, el grupo humano que se formó, todos los participantes. Realmente es un privilegio poder haber compartido, conocerlos. Y seguro que seguir compartiendo más momentos en el futuro. Ustedes son un mar de fueguitos y nosotros nos encendemos con ustedes. Así que un fuerte aplauso, los despedimos. A Mariam, a Sebastián, gracias de verdad de corazón por acompañarnos. A Mariam, a Sebastián, gracias. Para darles el trabajo más duro, se terminó, chiquitines. Claro que sí.